Inició estudios de ingeniería, que tuvo que abandonar a consecuencia del inicio de la Guerra Civil Española. Combatió junto al ejército republicano y al finalizar el conflicto, se dedicó plenamente al mundo de la interpretación. Se inicia sobre las tablas en su tierra natal, debutando en el cine en 1946. Cuatro años más tarde se traslada a Madrid y en esta capital permanece durante casi toda su vida. Profesional, en teatro participó en los montajes de La Señal que se espera. Soledad, el jefe, la puta respetuosa, el proceso del arzobispo Carranza, las tres hermanas, el anzuelo de Fenisa, trampa para un hombre solo. Alejandro Magno, la muchacha del sombrerito rosa, la gaviota, la loca de Chayot, Marat Jade, el jardín de los cerezos, el rinoceronte, el álbum familiar. ¿Cómo ama la otra mitad? ¡Qué absurda es la gente absurda y Doña Rosita la soltera! De su paso por la gran pantalla pueden mencionarse títulos como Bienvenido, Mr. Marshall, 1953. La venganza de Don Mendo, 1961. Las ibéricas F.C., 1971. Ana y los lobos, 1973. Las largas vacaciones del 36, 1976. Mamá cumple 100 años, 1979. El crimen de Cuenca, 1980. El sur, 1983. El caballero del dragón, 1985. Y el lute, camina o revienta, 1987. Sin embargo, fue la televisión el medio en el que probablemente se prodigó con mayor asiduidad. Estuvo presente en los estudios de televisión española desde los inicios de sus emisiones en la década de 1950 y participó en decenas de series y espacios de teatro televisado. A principio de los 80 José siguió vinculado al teatro junto a su mujer Cristina Martos. También escritora de teatro. Actualmente su hijo Diego tiene una escuela de teatro y sigue la estela de su padrastro. Actualmente su hijo Cristina Martos.